La Guía La Guía La Guía Me la guía O un poquito el baño de la guía Me la guía Si un paseo con la guía Me la guía Un poco Y un pa' con la guía Me la guía Me la guía Me la guía Me la guía, papá Me la guía, papá Uy, ser un picón la guía Me la guía, papá Tom, com, 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 con, la guía Y la guía, papá Dijo que sí, por qué se ponen yo, sé yo Si te pléoyen, te pléoyen med Braco So体 que no bien se ven y le Dire Moc, com, con, la guía La guía, papá Se le darse a la guía Mi la guía Me la guía, mí la guía Buá, con, con, del solved Me la guía Medan, cabó, está 64o Nota, temexa, papá Gracias por ver el video.